Y alguno incluso pensará, bueno, una campaña más. Bueno, pues esto es lo primero que tenemos que hacer en todo. Esta no es una campaña más, porque nunca nos habíamos enfrentado a lo mismo. Nunca teníamos enfrente lo que tenemos ahora. Lo veíamos a veces por la tele, como en Europa crecían esos populismos de extrema derecha que hacían planteamientos racistas, xenófobos, antisociales, antidemocráticos en ocasiones y antieuropeos. Y pensábamos que nosotros aquí estábamos vacunados, que éramos inmunes. Bueno, pues ya hemos visto, ya están aquí, ya tenemos aquí, a esa extrema derecha. Y lo peor de todo es que la derecha, en lugar de hacer lo que hacen sus homólogos europeos, que es aislarlos, que es denunciarlos, repudiarlos, alejarse de esos planteamientos, aquí pactan con ellos. Y cuando pactan con ellos, asumen su proyecto y asumen su ideología. Y llega un momento en que se mimetizan, y a mí por lo menos ya me es muy difícil distinguir entre lo que es la derecha y lo que es la extrema derecha en este país. Y no es ninguna broma. Porque lo que están proponiendo es acabar con las leyes de igualdad. Lo que están proponiendo es acabar con las leyes que luchan contra la violencia machista. Lo que están proponiendo es acabar con las leyes que dan derechos. Por ejemplo, LGTBI. O la ley de memoria histórica. O ayer proponía quitar la incitación al odio. Y esto, como digo, es muy preocupante. Porque a mí no me preocupa que la derecha se comporte como la derecha. Es decir, que quiera gobernar para los suyos, para los ricos, para los poderosos, como está haciendo en Andalucía. Como dicen que los ricos están discriminados fiscalmente, bueno, por lo primero que han hecho ha sido bajarle los impuestos. Les han quitado el impuesto de sucesiones para aquellos que hereden más de 800.000 y de un millón de euros. Han bajado el IRPF y han bajado dos puntos a las rentas altas y un punto a las otras. Y para compensar lo que se pierde, ¿qué han hecho? Pues subir el precio de las guarderías. Y vender solares públicos. Esto es la derecha gobernando para los suyos. Para los poderosos. Esto no me preocupa. Lo que me preocupa de verdad es que nos están proponiendo políticas que acaban con el pacto social con el que se ha construido nuestro país. Políticas que acaban debilitando el estado del bienestar, que es la base sobre la que se construye nuestro país. Cuando uno aumenta la desigualdad, rompe el pacto social. Cuando uno, a través de una reforma laboral, hace que en este país haya siete millones de trabajadores y de trabajadoras pobres, rompe el pacto social. Y un país se construye y se define no por sus banderas, sino por sus valores. Y ellos pretenden políticas que acaban con todo esto. Me preocupa de ellos que se banalice nuestra historia y nuestra memoria histórica. Me preocupa mucho que se banalice cuando, en función de esa ley de memoria histórica que pusimos en marcha, hay familias que quieren recuperar su dignidad porque quieren recuperar a los familiares que tienen enterrados en las cunetas y esto dice que están buscando unos huesitos. Y a la vez que hacen esto, me preocupa que estén trasladando un mensaje por el que hoy muchos jóvenes empiecen a pensar que Franco igual no era tan malo. Esto es demoledor. Y esto es lo que está haciendo esta gente. Me preocupa también que para algunos todo valga en política para atacar al adversario. Y que resulta que para algunos el enemigo de España sea Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Y que nos lleguen incluso a decir que preferimos las manos manchadas de sangre cuando ellos saben perfectamente que las tenemos manchadas de sangre por nuestros compañeros asesinados en este país. Por cierto, como muchos de los suyos también. Pero la desvergüenza tiene que tener un límite. Y estos no lo tienen. Y esto es lo que tenemos enfrente. Por eso esta campaña no es igual que otras campañas. Por eso el voto no va a decidir lo mismo en esta campaña. Porque en esta campaña, a la hora de votar, se trata de decidir si gobernamos los socialistas o gobierna la extrema derecha. No hay más. Es decir, decidimos si avanzamos o retrocedemos 40 años en este país. Otro día, como empezamos la campaña, ya hablaré de cómo hace menos de un año queríamos tener un gobierno que subiera las pensiones. Hace menos de un año soñábamos con tener un gobierno que recuperara la universalidad de la sanidad. Queríamos tener un gobierno que luchara contra la pobreza infantil. Que se ocupara de que los parados mayores de 52 años tuvieran una prestación. De subir el salario mínimo. Pues ese gobierno ya lo tenemos. Y es el gobierno socialista. Por eso, para frenar a esa extrema derecha, para tener este gobierno socialista, lo que tenemos que hacer es movilizarnos. Es recuperar, mantener, no recuperar porque nunca lo hemos perdido. Ese orgullo socialista. De saber que a pesar de que cumplimos 140 años el día 2 de mayo, estamos más vivos que nunca. Somos más necesarios que nunca porque este país necesita de nuestra lucha por la libertad, por la igualdad, por la justicia social para seguir avanzando. Hoy los socialistas somos imprescindibles. Y no hay más voto que valga. El voto para los socialistas es el voto que frena a la extrema derecha. Es el voto que hará de los viernes, en los consejos de gobierno, viernes sociales y no viernes de dolor, como eran los viernes del gobierno del Partido Popular. Es el voto que hará que la política sirva para el diálogo y para el entendimiento. No para el insulto, la descalificación y el enfrentamiento entre ciudadanos y entre territorios. El voto a los socialistas es el voto de la convivencia, de la integración, de construir un país en el que quepamos todos y no solo, unos pocos. Por eso, esta campaña, que no es una campaña más, necesita que nos movilicemos como siempre, pero también como nunca lo hemos hecho. Y por eso hoy empezamos 15 días para patearnos todos los rincones, todas las calles, todas las plazas de Euskadi. Necesitamos estos 15 días para contactar con todos los ciudadanos y ciudadanas de este país para decirles lo que de verdad está en juego. Y ya sé que me echarán la bronca porque esto no es muy de campaña, porque dicen, cuidado, que la gente no crea que ya está todo hecho y hay que movilizar porque las encuestas nos dan bien. Pero también uno de vez en cuando tiene que tener el gusto de saber que efectivamente vamos bien en esta campaña. Empezamos bien y la vamos a acabar mejor, porque vamos a acabar ganando estas elecciones con una mayoría suficiente como para no tener que depender de quien no queremos depender en el Gobierno. Por eso tenemos una obligación todos los que estamos aquí, movilizarnos y movilizar. Que nadie se quede en casa no vaya a pasar lo que pasa en Andalucía. Si quieres que algo pase, haz que pase. Y si quieres que no pase, haz que no pase. ¡A votar!